Oh, I can't hold you down Gym Tops, yeah, it's time to get it on Motivation with the trainer Emilio going, eh The hustle don't stop, now we rockin' Gym Tops Yeah, let's go ¿Qué pasó, mi gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en Infimus Gym Hicimos una rutina enfocada en femorales y glúteos Pero antes no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube Gym Tops y darle a la campanita porque estamos subiendo rutinas todos los días Y esta rutina de hoy la enfocamos en femorales y glúteos Empezamos con la primera combinación, vamos a hacer peso muerto Empezamos 12 repeticiones de la siguiente manera Vamos a bajar en 4 segundos Eso significa que vamos a contar 4 segundos cuando bajemos ¿Cómo? 1, 2, 3, 4, aguantamos 2 segundos ¡Pum! Y subimos completamente Eso es una repetición, ok? Se lo repito En la bajada van a contar 4 segundos para que lleguen ahí abajo Y cuando lleguen abajo van a aguantar 2 segundos Para subir completamente ahora de forma normal o de forma explosiva Eso lo vamos a hacer 12 veces Pero no solamente eso, recuerden que estamos variando el ejercicio Pero lo importante también es la técnica Entonces recuerden que tienen que sacar el glúteo Recuerden que la flexión de la rodilla es importante durante todo el movimiento Y vamos a mantener en este caso el pecho hacia afuera Para arquear la espalda mientras bajamos Y se activen los femorales, se activa el glúteo Mientras bajamos con cuidado como ya se lo dije Y en este caso subamos para hacer la dos partes La parte de tiramiento y la parte de contracción Entonces vamos a hacer 12 repeticiones aquí en este peso muerto Y de inmediato vamos a pasar ahora a hacer leg curl con mancuernas Vamos a agarrar en un banco Simplemente nos vamos a tirar boca abajo Y vamos a agarrar la mancuerna con los dos pies Ya nos tiramos allí Acomodamos bien que ustedes sientan seguro la mancuerna con sus pies Apretela Y ahí es que va a empezar realmente el movimiento, ok? Lo que van a hacer es como poner la punta de los pies hacia afuera o hacia abajo Para que tengan un poco más de control Y se sientan más tranquilos mientras hacen el movimiento Que como ven simplemente es bajando completamente Y subiendo completamente hasta llevando en este caso la mancuerna O el peso de lo más cercano a tu glúteo, ok? Entonces volvemos a bajar igual completamente con mucho cuidado Contando los segundos Aguantamos abajo dos segunditos y subimos completamente Pero arriba también necesito que aprieten Cuando lleguen a la parte donde la mancuerna llega a lo más cercano al glúteo Es un movimiento difícil, es un movimiento de control Pero si lo pueden hacer igual no exagerando el peso Un peso que te exija Pero que lo puedas controlar para poder hacer un movimiento de estiramiento y de contracción Entonces les recuerdo Vamos a hacer 12 repeticiones del peso muerto Y de inmediato, sin descanso, combinado Vamos a hacer el leg curl con más cuernas 12 repeticiones también Vamos a descansar un minuto solamente entre sets Y vamos a hacer 4 sets en total Terminamos esta primera combinación y pasamos a la próxima Vamos con los próximos dos ejercicios Vamos a hacer sumo deadlift Y vamos a empezar haciendo 12 repeticiones con cuidado Recuerden que las puntas de los pies van hacia afuera Las piernas bien abiertas Ok? Y vamos a agarrar esta barra olímpica que preparé aquí Para bajar completamente Con cuidado pero dejándola caer completo Y subiendo Van a sentir como intervienen muchísimo Lo que es los aductores y los glúteos Vamos a ver completamente Y ahí mismo cuando empiece la arrancada Es que van a sentir todo el trabajo O debe haber la concentración Porque ya van a ver que es difícil Cuando todo está empujándose arriba Tus glúteos, tus aductores Son los que están haciendo el apoyo Para subir completamente y terminar la repetición Entonces es importante también que las rodillas Sepan que van hacia la punta de los pies En dirección hacia la punta de los pies Y no en este caso hacia adelante Y también va a trabajar la zona lumbar La parte baja de la espalda Cuando subamos interviene también Para poder tragar el movimiento en la parte alta Y por eso mismo se llama sumo deadlift Es un ejercicio que me encanta Porque es exigente Pero ya van a ver realmente Cómo se siente la contracción De esas zonas de las piernas Que están trabajando aquí Como les dije Que son los aductores y el glúteo Entonces cuando hagamos 12 repeticiones De este ejercicio Pasamos a hacer ahora Elevaciones de cadera Hip thrust Con la misma barra que tenías preparada Simplemente lo que vamos a hacer Es acercarla a la banca Para apoyar tu cuerpo O la parte alta de la espalda Es lo único que va a estar apoyado en la banca Y simplemente poniendo tu barra Aquí a nivel de la pelvis Lo que vamos a hacer es Empujar hacia arriba Con los glúteos Cuando llegamos arriba Cuando suban Aprietan allí Contraen bien Y es que van a bajar completamente Como llevando los glúteos Y las pelvis hacia abajo Pero no en este caso Llevándolos totalmente hacia el piso O que toquen el piso Simplemente lo bajan Para que venga el movimiento de estiramiento Y volvemos a hacer lo mismo Subimos con todo Apretamos el glúteo Y viene la parte de estiramiento nuevamente Es un movimiento de control Hay que hacerlo con cuidado Para que realmente sientan el trabajo Allí de forma un poco más aislada En la parte del glúteo Que es lo que estamos trabajando aquí Entonces cuando hagamos 12 repeticiones Del sumo deadly Y 12 repeticiones Del hip cross Eso es un set Vamos a descansar un minuto Nada más Entre sets Vamos a hacer 4 sets en total Terminamos estos 4 sets Descansamos 2 minuticos Y pasamos al próximo versículo Ayer recibí un mensaje Diciéndome Emilio Entreno brutalmente Pero no me crecen las piernas Y yo le pregunto a esa persona Ajá ¿Cómo estás con la alimentación? Y me dice Sí, yo me compré 2 proteínas Y estoy listo Y yo le dije Un batido de proteínas No es alimentación Mi gente No podemos cambiar El puesto que tiene La alimentación con los productos Primero va la alimentación Y los productos Es un apoyo No es al contrario Por eso que son complementos Y no suplementos Entonces nosotros Para ayudarlos Y para guiarlos En cómo alimentarse De acuerdo a tu meta Porque le hicimos Esta guía de alimentación Si quieres aumentar Masa muscular Y ganar músculo O si quieres perder grasa Y definir tu cuerpo Aquí abajo En la descripción del video Está una flechita Le dan a la flechita Te van a aparecer Todos los links Y simplemente Puedes descargar La guía que tú quieras Seguimos con esta rutina brutal De glúteos y femorales Y ahora vamos a hacer Uno de mis favoritos Para el que me conoce Vamos a hacer lunges Entonces hacemos un paso Damos el otro paso Ponemos la parada neutra Bajamos Y subimos Haciendo el squat Eso es una repetición Bueno De esas repeticiones Vamos a hacer 10 Haciendo eso Un paso, un paso Y un squat No obstante Recuerden lo que le di De los squats Poniendo el glúteo hacia atrás La rodilla y todo eso Pero del lunges No le he dicho nada Y tengo que recordarle La que va a hacer el trabajo La que va a llevar La guía al movimiento Es la rodilla de atrás No se preocupen con la adelante Si la de atrás Simplemente baja Y sube La rodilla de adelante No se deben preocupar Porque no se va a pasar La punta del pie Inmediatamente Después de esos pasos Lo que vamos a hacer Es hacer el squat Como les dije Profundamente Llevando el glúteo hacia atrás Otro tip fundamental también Porque yo sé que el lunges Para mucha gente es complicado Los pasos no van En este caso Como metiéndolos hacia adentro Deben hacerlo Para que tengan estabilidad Y balance Hacerlo mínimo Con el ancho de los hombros Si lo meten hacia adentro Ustedes lo van a hacer Como si estuvieran caminando En una cuerda floja O sea Lo están haciendo más complicado De lo que es Lo que quiero que hagan En este caso Los ponen El paso que están dando Hacia adelante Deben ser más o menos Lo ancho de los hombros O lo pueden hacer Un poquito hacia afuera Para que tengan control Y balance Mientras bajan y suban Entonces recapitulamos Recuerden que hacemos Un lunges Hacemos otro lunges Con el otro pie Hacemos un squat Todo eso es una repetición Ok Vamos a hacer 10 repeticiones De esta forma Vamos a hacer 4 sets En total Vamos a hacer 1 minuto Nada más Entre sets Y cuando terminemos Estos 4 sets Terminamos la rutina brutal Del día de hoy Mi gente Recuerden que pueden seguirnos En nuestras redes sociales Arroba Jeantops Es la cuenta oficial De nuestra marca En Instagram Y mi cuenta personal La mía Donde pueden consultarme Cualquier cosa Un comentario O cualquier cosa Cualquier duda que tengan Es arroba Emilio World En Instagram también Igualmente ya saben Como es la cosa No olviden suscribirse A nuestro canal En Youtube Dándole botón rojo Que consigan aquí abajo Dale like La manito Si te gusta No olviden compartirlo Para ayudar a más gente Y expandirnos por todo el mundo Y recuerden Dar la campanita Ok Recuerden darle a la campanita Porque esa es la que dice Cuando hay video nuevo Y tenemos video nuevo Para ustedes Todos los días Soy Emilio World Somos Jeantop Somos una familia señores Así que Llévatelo Baby I can't watch you down Oh 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 Gracias.